Quizás llevas un tiempo pensando en jubilar a tu viejo móvil, pero ahora mismo estás en un momento en que no puedes o no quieres gastar mucho dinero. Pues hoy os traigo un top de 9 móviles, por menos de 100 euros, que no están nada mal. Quédate a ver este vídeo porque no solo te sorprenderá este top, sino que llegando al final os propongo una adivinanza, a ver quién la acierta. Soy José María Hernández de Iron Tech y ahora vamos a empezar este pedazo de top. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a empezar por el número 9, pero antes os diré que no he hecho este top por mejor o peor, sino por precios, de más barato a más caro. Aunque, como ya imaginaréis, contra más caro, más bueno, claro. O no. Los precios que os voy a decir son a fecha de julio del 2019. Esto lo digo por si estás viendo este vídeo en el futuro, os dejo en la descripción de este vídeo y en los comentarios los links con los precios actualizados. Bueno, pues en el puesto número 9 tenemos al Doogee Y8C. Un móvil con una pedazo de pantalla de 6,1 pulgadas, un procesador Mali 400 de 4 núcleos, 16 GB de memoria interna y 1 GB de RAM. Tiene una cámara frontal con reconocimiento facial de 5 megapíxeles focal 2.2 a 80 grados. Y en su parte trasera una doble cámara de 8 y 5 megapíxeles focal 2.2, 80 grados, gran angular y con flash. Su batería es de 3.400 mAh y el Android el 8.1 Go Edition. Nos los presentan en varios colores y su línea no está nada mal. Lo que le veo malo a este móvil es que solo tenga 1 GB de RAM, pero su precio lo justifica, porque este móvil vale solo 59,99 euros. Y en el puesto número 8 tenemos al Cubot J5 2019. Y atención con Cubot, porque tiene muy buenos móviles y acaba de bajar precios. Terminales que estaban sobre 120 y 130 euros, ahora los encontraréis por 70, 80. ¡Wow! No está nada mal. Lo que sí que no sabemos es si será una promoción puntual o los dejarán ya a ese precio. Bueno, pues este Cubot J5 2019 tiene un procesador de 4 núcleos MediaTek 6580 basado en ARM Cortex A7. Y los gráficos con ARM Mali 400 MP. Con una pantalla de 5,5 pulgadas, full vision 18,9, 2 GB de RAM y 16 de memoria interna. La cámara delantera de 5 megapíxeles y la trasera de 8. Nos viene con batería de 2.800 mAh y con jack 3,5 para auriculares. La única parte mala de este móvil es que las cámaras y la batería no son nada del otro mundo, pero lo arreglan con esa memoria RAM de 2 GB y su precio de 62,99 euros. Nos lo presentan en dos colores, negro o azul, y con Android 9.0. Y en el puesto número 7 tenemos al Oukitel C12, un móvil a tensión de 6,18 pulgadas con un diseño muy moderno y bonito, el cual aprovecha casi toda su pantalla dejando un pequeño marco en la zona inferior y un pequeño notch en la parte superior. Tiene un procesador de 4 núcleos MT6580 a 1,3 GHz, 16 GB de memoria interna ampliable por microSD hasta 64 GB y 2 GB de RAM. Y nos viene con Android 8.1 Oreo. En su parte posterior tenemos una cámara doble de 8 más 2 megapíxeles y en la parte frontal una cámara de 5 megapíxeles. Nos brinda una batería de 3.300 mAh y para el desbloqueo tiene reconocimiento facial y huella en su parte posterior. Nos lo presentan en color dorado, negro o morado. Y como parte negativa podríamos decir que la cámara delantera no es nada del otro mundo, pero que más podemos pedir por tan solo 69,99 euros. Y pasamos al número 6, el Blackview A60 2019. Nos encontramos ante un móvil también bastante grande de 6,1 pulgadas que aprovecha casi toda su pantalla, ya que en la parte superior solo tiene un notch tipo gota para la cámara. Nos trae un procesador de 8 núcleos MediaTek 6580A a 1,3 GHz, 16 GB de memoria interna ampliable por microSD hasta 128 GB y 1 GB de RAM. Nos viene con Android 8.1 Go. En el aspecto de las cámaras nos encontramos en su parte trasera con una doble cámara de 13 más 2 megapíxeles y la delantera de 5 megapíxeles. Y una super batería de 4.080 mAh. Podremos escoger entre 4 colores, azul, verde, negro y dorado degradado. Lo que más me ha gustado desde este móvil es el aprovechamiento que tiene en la pantalla y su batería de 4.080 mAh, no está nada mal. Y lo que menos me ha gustado es que tenga 1 GB de RAM, pero lo compensan con los 8 núcleos y con ese Android 8.1 Go. Su precio está muy bien, tan solo 69,99 euros. Y ya llegamos al que está en el puesto número 5 en el cual tenemos al Lulefone S9 Pro. Estamos ante un móvil algo más pequeño que los anteriores de 5,5 pulgadas y quizás no tan bien aprovechado ya que tiene un pequeño marco, tanto superior como inferior. Nos viene con un procesador de 4 núcleos MediaTek 6739, 2 GB de RAM y 16 de memoria interna. Las cámaras no están nada mal. En su parte trasera nos trae doble cámara de 13 más 5 megapíxeles de alta resolución y en su parte frontal para selfies una de 5 megapíxeles. Todo ello acompañado de una batería de 3.300 mAh y para el desbloqueo tenemos tanto reconocimiento facial como huella en su parte trasera. Nos lo presentan en 3 colores, azul, negro y dorado. La parte positiva que es algo más pequeño para quien no le gustan los móviles mastodónticos, los 2 GB de RAM y las cámaras. La parte negativa un diseño de pantalla que ya se está quedando algo obsoleto. Pero su precio está muy bien, 76,99 euros. En el puesto número 4 tenemos un móvil algo más potente. Se trata del Duji Y8 2019. Al principio de este top hablábamos de su hermano menor, el Y8C, pero ahora veréis que no tiene nada que ver en cuanto a especificaciones. Estamos ante un móvil bastante grande y con diseño bonito, con pantalla de 6,1 pulgadas, casi infinita, solo con un pequeño marco debajo y un notch gota de agua arriba. Con procesador de 4 núcleos MediaTek 6739 a 1,27 GHz, 3 GB de RAM y 16 de memoria interna. En su parte trasera una cámara dual de 8 más 5 megapíxeles y la frontal de 5. Nos ofrece una batería de 3.100 mAh y para el desbloqueo tenemos huella trasera. Y como veréis nos los presentan en dos colores, negro y dorado. Lo que más me ha gustado es su diseño y los 3 GB de RAM. Y la parte negativa, pocos colores a elegir y que no tenga reconocimiento facial. ¿Y cuál es su precio? Pues tampoco está nada mal, 76,99 euros. Y ahora ya nos estamos acercando a los 3 primeros, al top 3, los cuales ya empiezan a ponerse bastante interesantes. Pero antes voy a hacer una pequeña pausa para deciros que si os está gustando este top no olvidéis dejar vuestros likes, es importante para el canal. Y que también dejéis comentarios sobre este vídeo para que os salude en el próximo vídeo. Bueno chicos, ya no me enrollo mucho más y ahora sí, vamos por el que está en el puesto número 3. Que tenemos al Xiaomi Redmi 6A. Como no, en un top de teléfonos no podía faltar Xiaomi. Este móvil tiene un diseño bastante bonito a pesar de que sigue teniendo marcos. Tiene una pantalla de 5,45, ni demasiado grande ni demasiado pequeño. En alta resolución, 1440 x 720. Tiene un procesador Helio A22 de 4 núcleos a 2000 GHz, 2 GB de RAM y 16 GB de memoria interna. Su cámara trasera es de 13 megapíxeles y la delantera de 5. Tenemos desbloqueo facial y viene con Android 8.1 Oreo. Todo ello acompañado con una batería de 3000 mAh. Nos lo presentan en varios colores, azul, dorado, gris y negro. Las partes positivas son su diseño fino y elegante y el procesador Helio A22 junto con el sistema operativo Oreo. La parte negativa, la pantalla que aún tiene marcos y que aún no cuente con doble cámara para una mejor estabilización de las fotos y de los vídeos. Y su precio ya empieza a subir un poco, pero sin llegar, como habíamos dicho en este vídeo, sin llegar a los 100€. Su precio es de 91,91€. ¡Sí señor! Y ahora sí que sí, ya nos acercamos a los que están en primeras posiciones y en el puesto número 2 tenemos al UMIDIGI A3 Pro. Estamos ante un móvil con un diseño muy logrado y con una pantalla casi infinita de 5,7 pulgadas. Dejando tan solo un pequeño margen inferior y un notch en su parte superior para la cámara. Nos trae un procesador MediaTek 6739 de 4 núcleos a 1,46 GHz, 3 GB de RAM y 32 de memoria interna. Doble cámara trasera de 12 más 5 megapíxeles con una apertura focal de 2.0 y su cámara frontal tampoco está nada mal, 8 megapíxeles. Para el desbloqueo de este terminal tenemos tanto desbloqueo facial como huella en su parte posterior. Android 8.1 Oreo y una batería de 3.300 mAh. Este es un móvil que veo muy completo así que no diré nada negativo porque por su precio de 94,99€ no se puede pedir nada más. Y ahora sí, ya nos acercamos al que está en la posición número 1 pero antes os quiero decir que en el próximo vídeo os traeré algo muy diferente. 10 gadgets tecnológicos que si los compras para ti o para regalar te harán quedar como un dios. Pero para poder ver ese vídeo tendréis que suscribiros a este canal y pulsar la campanita para que YouTube os notifique que he subido ese vídeo. Y al principio de este vídeo os decía que os iba a proponer un juego, bueno más bien una adivinanza. Así que ahora ha llegado ese momento. Veréis, en la descripción de este vídeo y en los comentarios os he dejado los links de los móviles de los cuales hemos hablado hace un momento. Entonces lo que os propongo es que le deis a la pausa de este vídeo, vais allí, escogéis un link cualquiera, los ordenáis por precios y a ver si sois capaces de adivinar cuál he elegido para el puesto número 1. Os doy una pista, tiene que ser un móvil que casi valga 100€ pero no llega. Bueno, en los comentarios del vídeo ya me diréis si lo habéis acertado. Venga, pues ahora sí, en el puesto número 1 tenemos al... Jejeje, al Vernet M5. Sí señor. Estamos ante un teléfono bastante sencillo en cuanto a diseño, con una pantalla de 5,2 pulgadas y con marco superior e inferior. Y vosotros diréis, José, y si es un diseño sencillo y todo eso, ¿por qué lo has elegido en el puesto número 1 por todo lo que os voy a contar ahora mismo? A pesar de eso de la pantalla, su carcasa es de metal y es bastante delgado, 6,9 milímetros. Estamos ante un móvil económico pero con un procesador MediaTek 6750 de 8 núcleos a 1,5 GHz, con 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna. Sí señor. Ampliable hasta 128 por microSD. No está nada mal. Una cámara trasera de 13 megapíxeles con focal 2.0 y una delantera para selfies de 8 megapíxeles. Como partes negativas, por su diseño frontal, que es algo básico, aunque lo arreglan con el diseño de carcasa que no está nada mal, que no tenga doble cámara para una mejor estabilización de las fotografías y pocos colores para elegir. Pero todo eso queda borrado por sus especificaciones técnicas como ese procesador de 8 núcleos, 4 GB de RAM, 64 de memoria interna, acompañado de su precio, tan solo 99,99 euros. ¡Wow! No está nada mal. Bueno, pues si habías pensado en comprarte un móvil y no gastar mucho, aquí os he dejado una buena selección. ¿Te habías imaginado que en la primera posición estaría el vernet? Por cierto, si has hecho ese juego, esa adivinanza, ¿lo has adivinado? Y, por último, ¿cuál te comprarías tú de todos los que hemos dicho? Me gustaría que me lo pongáis también en la cajita de comentarios. Y ahora sí, ya me voy a marchar, pero os recuerdo que no os perdáis el siguiente vídeo, ese que os he dicho que voy a hablar de unos gadgets súper guapos para regalar o para vosotros. También os recuerdo que os dejo los links en la cajita de comentarios y en la descripción del vídeo. Espero que os haya gustado mucho este top. Si ha sido así, demostradlo dejando vuestros likes y haré otro, pero con otro tipo de móviles. Así que ahora sí, os mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Deu! ¡Suscríbete!